Hola a toda la comunidad coleccionista Yo soy Jonathan Acero y en esta ocasión Pues les quiero enseñar Esta nueva adquisición del canal Es el paquete Especial y exclusivo De las tiendas Toys R Us Que se llama A-Force Y bueno pues contiene a estas Heroinas de Marvel Entonces pues quiero Presentárselos, aquí lo pueden ver Esta es la caja, la verdad es que Pues esta Muy grande para normalmente el espacio Que yo utilizo para hacer Los videos, es decir que este video Pues no va a ser No creen que va a ser así Como muy ordenado Por decirlo así Y acuérdense que bueno pues yo soy bueno coleccionando La verdad es que no me considero bueno Haciendo videos Y bueno pues aquí pueden ver la parte de enfrente Donde pues esta A-Force Dice aquí heroinas Por la parte de arriba Ven que dice que pertenece a la serie Marvel Legends Acá los avisos Pues para los niños mayores de 4 años Por la parte de atrás Tenemos una fotografía Retocada De pues las figuras Ahí bien acomodadas Bastante padre Ahí se ve Por la parte de abajo Pues esta El código de barras Por los lados El arte de la caja Pues ahí pueden ver Las heroinas Y por el otro lado Lo mismo No Por la parte de arriba Pues aquí está esto que dice A-Force Y bueno pues aquí Se abre Tiene aquí Velcre Y se abre Y ahí pueden ver a las heroinas Saque a She-Hulk Porque es la figura que vamos a reseñar Para este video Y aquí está el resto de las figuras Ya les estaré Diciendo En Facebook Y en Twitter Por cual votan Para reseñar primero Y bueno pues ahí están las heroinas Y bueno Tenemos a esta que ven aquí Transparente Se llama Singularity Singularity perdón Esta que ven aquí Que es de Asgardiana Se llama Sift Esta que ven aquí Eh Se llama Mónica Rambeau Esta que ven acá Esta que ven acá Es Elsa Blonstone Que háganle cuenta Que es una especie De Cazadora de monstruos Y este que ven aquí Es Loki En su versión Como mujer Bueno pues ya los estaremos Diciendo Y bueno pues quería compartirles Aquí este Pack Que está bastante bueno Eh Fíjense que este pack Y eh Es Es un pack que yo si considero Que es para coleccionistas Sobre todo adultos Y les voy a decir por qué Aunque Aunque la serie Y las figuras Están dirigidas A niños mayores De cuatro años Porque así lo dicen Las cajas Ya sé que Hay quien dice No que Eh Eh Estas series son para Coleccionistas Y que los niños No las compran No La realidad es que los niños Si compran figuras Pero no compran Estas figuras De muñecas Y las niñas Tampoco compran Esta serie Porque las niñas Normalmente te compran Una Barbie O te compran De My Little Pony O te compran De las caricaturas Que están en Cartoon Network Y esta pues la verdad Es que no tiene Ninguna caricatura Entonces Este si es de esos packs Que yo considero Que son para los coleccionistas O los completistas Que pues Quieren tener Algo diferente Y que obviamente Distinga su colección De entre las demás Bueno pues Ya dicho esto Pasemos A lo que es Eh Vamos a acomodar Eh Pues nuestro set De grabación Como normalmente Lo Lo tenemos Ok Y Aquí les presento A She-Hulk Del pack E-Force ¿No? Ahí la pueden ver Es una Muy buena figura Eh Yo pienso que es La figura Más conocida Del pack De este Pack De A-Force Las demás La verdad es que No son nada Conocidas Ahí lo pueden ver Entonces Por eso es un pack Que todavía Es mucho más Coleccionable Para los coleccionistas Porque pues Eh Sabemos que los personajes No son populares A excepción de She-Hulk Y bueno Pues aquí vamos a ver La figura Tiene un tamaño De Diecisiete centímetros Un poquito más Es alta Por supuesto Que la fortaleza De la figura Es la cara Ahí la pueden ver Vean Está bastante genial Veanla Por la parte de atrás Y bueno Pues está muy bien Y bueno Aquí está con su uniforme Por decirlo así Eh Pues clásico En morado Recuerden que Hulk Eh Varón Pues salía Con unos pantalones Morados Y bueno Pues aquí She-Hulk Sale con este Pues traje En color morado Y bueno Vamos a ver Lo que ven ustedes En lo que son Las manos Y los pies Es en un plástico De color blanco La articulación De Del codo Hasta la mano Es blanca Esto que ven aquí Es una aplicación Ahí se cansa a ver De pintura verde Y realmente Esto es blanco Al igual Que aquí En sus pantorrillas Toda esta parte De acá Es un plástico Blanco Y aquí está La aplicación De pintura Y se cansa a ver Que es blanca ¿No? El resto De las piernas Los hombros La cara Es de un plástico En color verde Todo lo que es Su 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 cadera Su torso Su pecho Es en un plástico De color azul Metálico Bueno Morado metálico Ahí se puede ver Y bueno Pero bastante bien Su cabello Es en un plástico En color verde Casi negro Pero bastante Bastante bien hecho ¿No? Bueno Pues vamos a ver Las articulaciones Su cabeza Puede hacerse para abajo Regresar a su lugar Obviamente Porque le esculpió El cabello Pues no se puede mover mucho Ahí está Si la podemos girar Ahí lo pueden ver Pero bueno Ya ven que con el cabello Pues dificulta un poquito Ahí se puede girar Los hombros Se pueden hacer hasta ahí También se pueden mover Los 360 grados Tiene 360 en el bíceps Tiene un punto de articulación En su codo Los antebrazos No tienen articulación Pero la muñeca puede girar Y se puede mover Hacia los lados Ahí la pueden ver Y bueno pues Aquí esta parte del torso De la parte de arriba Se puede hacer Vean Es como de bola Y se puede mover Como para un lado Para el otro Para un poco para adelante Y un poco para atrás No hay ninguna articulación En la cintura Esto que ven aquí En el cuello Y aquí en la parte De la cintura Es una aplicación De pintura Las piernas Tienen una articulación Diferente Que pues bueno Realmente se pueden abrir Prácticamente casi nada Muy poco Se puede hacer Esta pierna Pues un poco hacia acá Y regresar La otra pierna Se puede hacer Un poco para adelante Y un poco para atrás Eso es todo lo que se puede hacer Los muslos Bueno vean Los muslos Se puede hacer un poco para adelante Y un poco para atrás Ahí dejamos la articulación Como estaba Y los muslos pueden rotar 360 Trae doble punto de articulación En sus rodillas Y sus pies se pueden hacer Hacia abajo Hacia arriba Y hacia los lados Y bueno pues ahí está La figura de She-Hulk Una muy buena figura Tiene un molde nuevo Para esta Esta figura Yo por un momento Pensé cuando salió el pack Que iba a traer El mismo molde Que trae esta Que ven acá Que esta fue La primera She-Hulk Que nos dieron También de Hasbro Ya hay un review De esta figura Y vean Pues es un poquito Más alta de hecho Vean Entonces pues allá Ustedes decidirán Que figura es mejor que otra A mi en lo personal Me gusta más esta Porque pues se parece Más al cómic Y esta es una versión Como más Pues no se parece Físico Constructivista Esta es She-Hulk Que ven aquí Ok Y ahí está Y también tenemos Les voy a enseñar La otra Hulk Que nos dieron De la serie Para Mario P.S.B.A.F La figura de Fing Fang Fu Y aquí tenemos A la She-Hulk salvaje Que acuérdense Que hubo un tiempo Que Por una mutación Que tuvo She-Hulk Se hizo como más pequeña Más fuerte Pero también Era tipo Hulk No pensaba No era inteligente Era más salvaje Y aquí también También hay un review De esta De esta figura Para que ustedes La puedan ver Y bueno También quiero presentarles Es esta figura Que ven acá De She-Hulk En su versión En su versión Exclusiva Para las convenciones De San Diego Comic Con Y bueno Pues ahí viene Con su traje De cuando fue Parte Después de las Guerras Secretas Fue parte De los cuatro Fantásticos Y ahí viene Este es el único Pack Que la van No abierto Porque Me gusta demasiado Esta figura Tiene el mismo Molde Que esta Que ven acá Por eso No la abierto Y la verdad Es que Pues no me gustaría Moverla Está muy bien Acomodada Y la verdad Es que No está Forzada Entonces No tiene Por qué Dañarse La figura Para permanecer Ahí guardada Pero tiene El mismo Molde Que esta figura Que ven acá Obviamente El esculpido De la cara Es totalmente Diferente Pero Todo lo demás Pues ahí Pueden ver Pues todas Las She-Hulk Que hay Que son cuatro De la serie Marvel Legends Y bueno Pues ahí está Pues bueno amigos Esto era Lo que yo les quise Presentar Espero que el video Les haya gustado Y sobre todo Pues los anime A hacerse De estas figuras Como siempre Les mando A la mejor De las vibras Y que tengan ustedes Muy felices Colecciones De las vibras